El comentario de inicio de hoy es obviamente Julio De Vido. Julio De Vido, desde su papel de superfuncionario público, desde su papel de un hombre que ha manejado durante muchísimos años, los 12 años del kirchnerismo, ingentes cantidades de dinero. Un hombre que era la cabeza de un organigrama donde están todos los secretarios que él tenía, complicados de una u otra forma, y varios de ellos presos. Y ahora llega él también a esta instancia de quedar detenido, algo que, aún dejando de lado el show que se montó ayer para distraer a la prensa o lo que fuere, realmente da mucho para contar. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados cuando el bloque del Frente para la Victoria, ayer por la mañana, decidió no bajar, no concurrir? ¿Por qué motivo lo hizo? ¿Lo hizo por amistad o por no amistad o por no lealtad hacia De Vido? No, lo hizo para que no se note que el bloque está totalmente fracturado. De 70 diputados que estaban, de algún modo, tratando de ver qué hacían, bueno, finalmente 6 bajaron, pese a que el grueso, y dijeron en una conferencia de prensa unos 30 más o menos que se acercaron junto a Héctor Recalde, a decir que no iban a bajar, bueno, una buena parte estaba persuadido de que había que bajar y defenderlo a rajatabla al exministro. Lo que ocurre es que otros no, y por lo tanto, si iban y si votaban, esto iba a quedar realmente a la vista. Y era, verdaderamente, un golpe de knockout hacia Unidad Ciudadana, que es lo que pretende construir Cristina Fernández de Kirchner, de ahora en más, con los diputados que queden allí adentro. Esta manipulación que se pretende hacer de gente que en algún momento estuvo en el peronismo y después empezó a migrar hacia estas otras formas que primero se llamaron Frente por la Victoria y ahora se quiere llamar Unidad Ciudadana. Más allá de todo esto, que desde lo político lo dejó complicado a Julio De Vido y prácticamente sin ningún tipo de red, la cuestión es que finalmente, casi por unanimidad, porque fueron 176 votos a favor y una sola abstención, un diputado radical, pero del llamado radicalismo K, diputado cordobés, que decidió abstenerse porque Julio De Vido había tenido para con su ciudad realmente muchas diferencias cuando él era ministro. Sin embargo, esos 6 que yo les decía que se cindieron del bloque, bajaron y votaron a favor del desafuero de Julio De Vido, que finalmente, después de toda esta historia de hacer pantallas para que la prensa mirara para un lado y la cosa se generara por el otro, bueno, finalmente Julio De Vido se presentó y quedó detenido. ¿Por qué motivo la cosa se demoró? Porque el secretario de la Cámara tiene que volcar en un acta y tiene que darle al juzgado, en este caso, la comunicación formal. No podían los jueces mirar la televisión y directamente ordenar el arresto. Así que todo estuvo realmente teñido por ese espíritu de show que no deja por ahí mirar el fondo de la cuestión. Que quizás la persona más poderosa, si en términos de manejo de fondos, uno piensa, de la época anterior, ha entrado a la cárcel, verdaderamente eso de por sí constituye una noticia. Y la verdad que, como hoy cuentan los diarios, se ha sentido en soledad. No sólo por esto que yo les cuento que decidieron los diputados de su propio bloque no bajar para darle en todo caso algún tipo de apoyatura, sino porque la propia expresidenta de la Nación, mientras surgía el debate en el propio recinto, estaba tuiteando sobre el ajuste, sobre Brasil, desentendiéndose totalmente de quien fue un colaborador, dicho con mayor precisión más de su esposo que de ella, pero, al fin y al cabo, 12 años al frente del Ministerio que más presupuesto tuvo durante ese tiempo. Así que lo de Julio De Vido queda enmarcado desde lo político y hay que hacer alguna apreciación sobre lo judicial también porque esto demuestra que los jueces bailan al compás de la música que le tocan los gobiernos. Durante buena parte del gobierno anterior miraban para otro lado. Y ahora, como cambiaron los vientos, esto no es una novedad y uno realmente cree que no es lo mejor que puede estar pasando, han cambiado ellos también de postura.